Gente linda que no se pierde ninguno de los videos de Cabo y Palabanda, déjenme comentarles que seguimos de fiesta aquí en el Quelital, bueno ya después de estar participando el día de ayer activamente en todas las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe, el día de hoy continuamos de fiesta y bueno yo los invito a que nos acompañen en este programa que va a estar fenomenal y bueno le enviamos el agradecimiento enorme a nuestros patrocinadores, el buen amigo Porfirio Zúñiga y don Tomás Zúñiga que se vinieron desde Atlanta para estar presentes aquí en el rancho disfrutando con todos ustedes de esta fiesta, le mando también el agradecimiento enorme a todos los organizadores de la primer, la primer callejoneada que quedó espectacular, la gente se amaneció y bueno también a toda la gente que se vino de los diferentes ranchitos que están aquí alrededor que vinieron a la entrada de cera a dejar su velita y a cantar las mañanitas, muchas gracias por su presencia, gracias a todos los amigos danzantes que el día de hoy ya se están dando cita aquí en el Quelital para acompañar a la Virgen de Guadalupe, ánimo mi gente aquí comenzamos, esto es ¡Coy pa' la banda! ¡Coy pa' la banda! ¡Coy pa' la banda! ¡Coy pa' la banda! y esta es la primer parada del estandarte de Nuestra Señora de Guadalupe gracias a la familia que la recibió que le dio posada por este día ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero que se vea mejor de lo que se pueda este programa y gracias a Dios que me da la fortaleza para darles este pequeño sequio. No soy rico, no soy nada, pero gracias a Dios, sacrificio como hace el Señor para nosotros y yo para Él. Claro que sí, don Tomás. Y bueno, queremos que aproveche y también le mande saludos a su familia, a los que se quedaron allá en el Gabacho, que nos están mirando en el directo. Un saludo para mis hijas, para mis yernos, mis nietos, para toda mi familia que se encuentra allá en la planta de Lloria, y para Luis Quintero, para toda la familia, para mis compadres que son de Tampico, Tamaulipas, igualmente, que los estimo mucho, mis dos aijados y los otros compadres. Y para toda mi familia que se encuentra allá. Y para todos los que lo están viendo, este es un obsequio para todos estos muchachos. Claro que sí, don Tomás, pues muchas gracias a nombre de los muchachos de la danza, pues bueno, ya se ven mejor todos uniformados, ya da otra imagen la danza de aquí, de aquí y tal. Y bueno, por acá también le mandan saludos en el directo, Cristi Quintero Zúñiga, desde Monterrey, Nuevo León. Me dicen muchos saludos para mi tío Tomás Zúñiga y toda la familia. Ahí está la familia reportándose. Gracias, don Tomás. Saludos para Gumar Ortiz, que se está reportando con sus saludos. Saludos para la familia Ortiz desde Bryan, Texas. Ándele, viejón, Pedro Rámez Saavedra. Saludos desde Atlanta. Saludos para la familia Ortiz, que se está reportando con sus saludos. En su... ¿Manda? No es manda, es devoción a la Santísima Virgen. Ah, es devoción de él y lo gratifica en eso que estamos haciendo. Así de que muchas gracias a tu padre de todos los muchachos y estamos a la madre de él. Y me llamo Pedro Rámez, si sos de... Pedro Rámez, si sos de... Pedro Rámez, si sos de... Ándele, Pedro Rámez, si sos de... Ándele, Pedro Rámez, si sos de... Pedro Rámez, si sos de... Claro que sí. Muchas gracias, don. Igualmente. Ándele. Y bueno, pues a disfrutar de la tarde. ¿Alguien quiere decir algo en la cámara, muchachos? ¿Alguien quiere decir algo en la cámara? A ver, de los punteros, a los... De los panchos. A los amigos punteros, mándale saludos a la gente. Mándale saludos para... Que tengo familiares de otro lado, mándale saludos. A ver, bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue ayer de fiesta? No, pues ¿cómo, güey? ¿Qué estamos jugándola? Ándele, ya está, hijo. Pues bueno, ya todos vieron informados, oiga. Ahí están los detalles. ¿Qué estamos con todo? Gracias, Ligual. ¿Qué estamos con todo? Gracias. Señora Linda, queremos que aproveche y le mande saludos a su gente que la está mirando aquí en el directo, a todos los que están por allá, lejos de casa. A la familia de nuestra más humildad, a la señora Lázaro, a Leonardo y Gregoria Salazar, y Liliana Salazar, parte mía que han de estar buenos. Claro que sí. Muchas gracias, güeya. Gracias. Y claro que sí, por acá reportándose Mariana Salazar, nos dice saludos para el señor Tomás Zúñiga y para la tía Martina, de parte de Lili. Bueno, miren nomás, por allá anda, muy bien, la señora Martina, bien activa, atendiendo a todos sus invitados, hoy que le tocó la segunda parada del estandarte de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, después de haber recibido el obsequio de parte de don Tomás Zúñiga, así se presenta la danza. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La señora Martina Maldonado Martina, ¿ya cuánto tiempo recibiendo el estandarte de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en su casa? Ya tenemos tiempo ¿Sí? ¡Qué bonita tradición tienen para acá, oiga! ¿Y aquí cuántas paradas más nos faltan para llegar a la Virgen, más o menos? No sé cuántas vayan a ser, algunas dos, yo creo, una o dos, por ahí ¡Ándele, mire qué bien! Y bueno, oiga, quiero que aproveche y salude a toda su familia, a toda su gente Los que están por allá en la Unión Americana, que no pudieron venir Pero que desde allá, se están apoyando para esta fiesta Sí, para toda la gente que nos está viendo Y todos sus seguidores ¡Claro que sí! Todos sus seguidores y toda mi familia Que se la pasen bien, así como nosotros aquí ¡Ándele, como todos acá en el rancho! Oiga, mándenle saludos a sus hijos Sí, a... Bueno, a sus hijas, porque su hijo aquí anda Allá nomás están sus tres hijas Sí, bueno, mis hijas y mis yernos y mis nietos Sí, sí digo uno por uno nombre aquí, ¿verdad? Eso sí Mis hijos y mis nietos, sí Mis hijas, digo, y mis nietos, mis yernos, sí José Luis y tengo otros, otros hermanos hay en Houston Y otro en Monterrey Y otro hay en, hay en Portamaulipas Saludes para todos Claro que sí, oiga, la familia está regada por donde quiera Sí, tenemos muchos regalos y así es que saludos para todos Mis hermanos de parte de su servidora Muchas gracias, doña Martina Por acá, don Tomás Don Tomás Úñiga Bien puesto al tiro del cañón Viendo que la fiesta marche como debe de ser Don Tomás Platíquenle poquito a la gente ¿Cómo fue que se apareció la Virgen de Guadalupe aquí en el Quelital? Pues miren, yo soy nuevo, no tengo mucha la experiencia Pero a lo que han comentado aquí, la Santísima Virgen Se apareció el 4 de septiembre de 1935 Y desde entonces se está conmemorando Se conmemora el 4 de septiembre y el día 12 de diciembre Que es casi en toda la República Mexicana Quien no tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe Sí, claro, con todos los mexicanos Y eso es muy bonito y gracias a Dios Yo soy muy devoso de ella Y tengo dos, tres milagros que yo los he visto Así es Y pienso que no me aguanto para decírselos Pero yo sé que es muy milagrosa Si uno le pide con fe Nada más que uno quiere, pide Y es que otro ya quiere que le haga el milagro Y es muy difícil Ella sabe cómo trabaja No es igual que ir a pedir cinco pesos Cualquier, préstame cinco pesos y aquí están Son milagros que ella hace Solo ella sabe cómo hace su trabajo En el momento exacto y en el momento perfecto Y también le doy gracias a todos los muchachos que andan bailando A toda la gente que nos acompaña Mil gracias Y este es su casa cuando quieran Gracias, don Tomás Ya Nos vamos, nos vamos porque nos restan más paradas La tierra entera te cantará Por eso, Ave María La tierra entera te cantará Primer misterio glorioso Jesús resucita del sepulcro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón Danos hoy nuestro pan de cada día Ajuda a nuestras ofensas Como también a nosotros Ajuda a nuestras ofensas Que nos ofenden Por nosotros Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Sucesor de la luz Amén 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Y por acá encabezando el contingente, nuestro patrocinador oficial, el buen amigo Porfirio Zúñiga, con señor esposa, que bueno, vienen adelante, encabezando este contingente. Saludos para toda la familia Quintero, de aquí del Quelital. Gracias por invitarnos también a sus fiestas, amigos. Gracias. 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 Saludos a su carnal Osiel Torres viejón Saludos a Osiel Torres Saludos a Osiel Torres Nos vemos en Tejas Aparte es el Vince de Abla Andele Volta, volta Saludos a Osiel Torres 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 Recibe mi alma, buenos días paloma blanca, feliz día del marinero, eres la estrella del mar, en la tierra y en el cielo yo te vengo a saludar. Saludísima señora, en ti poco mi esperanza, bella reluciente aurora, buenos días paloma blanca, pues bien fuiste conseguida sin la culpa original, desde su primer instante en tu reino celestial. Saludos para todos los torres, yo te alabo en este día, saludando a tu belleza. Oh graciosa niña pura, hermosa perla violar, y a todo eso le terminas en tu reino celestial. Hecha con grande primor, de Dios la suma grandeza, porque saltas en tu amor, saludando a tu belleza. Líbranos de todo mal, yo te he pedido gran señora, tú serás mi protectora en tu reino celestial. En la tierra y en el cielo, cantemos dulce alabanzas, repitiendo con anhelo, buenos días paloma blanca. ¡Gracias! 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 Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Los que me deban seguirán teniendo usted de mí. Los que me escuchan no tendrán que arreglarse y los que se dejan guiar con mí no pecarán. Los que me ahorran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Que te alabes Señor a todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve Señor tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alabes Señor a todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tu juzgas a los pueblos y te indígenas en la tierra a las naciones. Que te alabes Señor a todos los pueblos. Lo que nosotros celebramos es un acto de amor hacia la Virgen. Es diferente. Es como decir el santo de mi papá y de mi mamá. Es una costumbre. No es necesario que yo vayas con que se dé la fiesta. Oye tú vas a pedirle a mi papá que a mi mamá que la quiero mucho. Y que a ver que ella viene. Es que es una costumbre nada más. Y la mamá va a decirle a ver. Oye papá dice. Claro, claro, claro. Yo no quiero que vengas aquí nada más porque es la costumbre. Ah, es que cada año le hacemos algo y dice. Es una costumbre. Lo mismo da si voy o no voy. Y dice la mamá. No, 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 no. Yo prefiero que vengas tú. Aunque no me hagas fiesta. Y por eso, este día, para nosotros, es un acto de amor a la Virgen. Es un acto de amor en el que nosotros le queremos corresponder a la Virgen. La Virgen. El amor que ella nos tuvo primero a los hijos. Pero él comenzó a pensar. Los hijos, ¿por qué aman a sus papás? Porque los papás los amaron primero. El niño cuando nace, él no sabe quién es él. Quiere querer de comer. No le importa quién es el bebé. Es un bebé, no sabe, no conoce. Pero el papá, la mamá lo alimenta porque lo ama. Lo amó primero. Y el niño va desarrollando, mejor dicho, va experimentando el amor del papá y de la mamá. Lo va experimentando, que deshacien hambre, que lo aceran, que lo curan cuando se enferman, que lo abrazan. El niño empieza a sentir el amor que lo alimenta. Y ya cuando va creciendo, sabe quién lo ama. Y sabe, mira, ese señor es el que me ama. Mira, ese señor es el que me ama. Por eso me cuida, por eso me da de comer, por eso me está siempre atendiendo. Y entonces nace el amor de los hijos, por eso se dice, el amor no es un documento, el documento es necesario. El amor es una experiencia, pero que, a ti no te cuentas, no es una experiencia solamente sentimental. Es una experiencia de compromiso. A ver, ¿cuántas veces los papás llegan a amar a sus hijos hasta el sacrificio? El sacrificio es grave, suerte. ¿Cuántas veces el papá, la mamá, cuando ve que faltaba el dinero y no había mucho para la comida, se quedaba con hambre? ¿O no se compraba nada ellos con tal de contarle los hijos? ¿O se privaban de muchas cosas y hacían un montón de sacrificios? Porque el papá, la mamá, amó primero a los hijos. Y el hijo descubrió el amor de sus padres y le correspondió. Eso esperábamos, que le correspondiera. Que el hijo del hijo dice, ah, mira, es mi padre, es mi padre que ha hecho mucho por mí. Pues ahora les toca a ellos. ¡Vamos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y 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 con el vino. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y 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 con el vino. Padre nuestro, con el vino y 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 con Este es el modelo que corta el viñador, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos con ustedes y nos acompaña. Antes de reiterar todos, le damos un aplauso muy fuerte a Nuestra Señora de Bambú. No nos pierda hasta la próxima. Señores y jóvenes que integran la danza del Señor Pedro Nieto, preséntense porque ya van a participar. No nos pierda hasta la próxima. No nos pierda hasta la próxima. Continuamos dándole las gracias a las personas que apoyaron para la realización del techado. Del piso del techado por parte de Mesa Directiva, las siguientes personas, la ayuda viene, llegó de Bray Teja. Las personas son Teresa Hernández con 100 dólares, René Hernández 40 dólares, Ricardo Méndez 30 dólares, Pedro Hernández 50, Guadalupe Hernández 50, Felipe Ortiz 100, Nelson Quintero 50, Rosa Quintero 30, Chayo Hernández 50, Chayo Hernández 100, Julián Requena 50, y Clemente Chavira 50, y Santiago Maldonado Chavira con mil pesos mexicanos. Bueno, amigos nuestros, les mandamos el agradecimiento enorme a todas las personas que pusieron su granito de arena para que, pues bueno, este lugar donde estamos ahorita ya tenga su piso firme. Muchas gracias a todos los paisanos que están por allá en la Unión Americana, en Brian, por allá en Houston, bueno, en toda la Unión Americana, gracias a todos los que aportaron. Y bueno, sobre todo gracias a la gente de aquí del Kelital que también estuvo participando con su mano de obra para tener este lugar cada vez más esplendoroso. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos a todos. 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 Saludos amigos, Alex Amaro Saludos a todos 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 Saludos a todos